Comenzó un nuevo torneo de kite, en este caso para la modalidad de course. Se hizo en Peruvich y lo tenemos a Tobal Zawidett que nos explica un poco cómo es todo este cambio que hay en una de estas disciplinas más famosas que es el kite surf. En vez de pasar al freestyle vamos a ver lo que se trata el course, sus reglas, sus novedades y cómo hacer para adquirirse a este nuevo circuito. ¿Qué es el course? Bueno, el course es algo que empezó como una disciplina para poder navegar con menos viento. Hoy ya es furor, cada vez es mejor, ya los chicos de Windsor se pasan al race para tomarle un poquito de conocimiento a las tablas de fórmula y eso. Y acá en Argentina estamos avanzando, si bien hace 5 o 6 años que está impuesto, hoy ya como que es la modalidad que está empujando, que ya se impuso. Digamos que viene más que nada de la parte de la náutica, de la ISAF, de Barlovento-Sotavento, Protesto, Agua, Derivo, 360, 720, No toque la boya, Compromisos. O sea, las reglas y las normas son iguales, o sea, viene de la ISAF. Los recorridos que nosotros estamos acostumbrados es Barlovento-Sotavento. Estamos capacitando a las otras personas para que puedan entender y cuando salimos al exterior no estemos tan mal y podamos meternos ahí adelante. Y bueno, somos un grupo de entre 15 que estamos empujando y cada vez somos más. En un campeonato bueno puede haber 18, 20, pero constantemente de 10 a 15. Ya hoy no se pueden tocar las velas, se orzan y se quedan por el viento y ya indistintamente de que si te enganchas pasaste de ser de primero a último. Digamos como en un barco o en el Optimus, cuando vos querías orzar una boya y te agarraban 40, de pasar primero pasabas a 40 y ya estabas. Hoy ya está impuesto como una norma, una norma implícita de que no se pueden chocar. Entonces cada vez la gente respeta más eso. El Rioplatense es un campeonato local que lo tenemos de base como, de base como no, de base en Peruvich, donde nosotros nos presta, Raúl Zavidet nos presta el lugar para poder entrar y que la gente venga y disfrute de un campeonato, digamos, un campeonato de entrenamiento. Nosotros tenemos un ranking que estamos tratando de formar a las personas para que puedan ir al ranking y ese ranking cada vez hacerlo más fuerte y cuando vas afuera estás ahí prendido en las regatas. Y el campeonato tiene una fecha en septiembre, que es esta, que está ahora este fin de semana. Después viene una en octubre, el 5 y 6 de octubre, después noviembre y después diciembre. Son cuatro fechas, podés no venir a una que se puntúan, o sea, tenés un descarte. Y bueno, la idea es eso, hacer grupo profesional, que son los que tienen las tablas grandes, y nosotros con Mato tenemos tablas chicas para prestar a la gente para que se inicie en el deporte. Por nuestro ranking tenemos cuatro fechas, o sea, esto es un campeonato rioplatense que se hace en el Río de la Plata y después tenemos la primera fecha que fuimos a Santa Fe, donde vos estuviste. Ahora esta es la segunda fecha del ranking acá en Peruvich, que la metemos en nuestro ranking junto con el Río Platense. Después la tercera fecha se va a hacer en Junín, el 12 y 13 de octubre en Junín. La cuarta fecha en el Río de la Plata con el Náutico San Isidro y la quinta fecha va a ser en Bariloche, donde vamos a hacer un evento grande en conjunto con la gente de Windsurf y los Diapi, que son alguien muy importante ahí y reconocidos por tu lado, mi lado, y el ambiente del kite y del Windsor. Si quiere participar del evento, tendría que entrar a la página www.tobalkites.com.ar, que es donde está todo el formato del campeonato, donde comunicamos las regatas y los eventos que hay. Y si no, mismo aquí en Peruvich, en donde está la escuela de Jerónimo, de ARG3, vienen, preguntan, aprendes primero a andar en kite. Nosotros no te vamos a enseñar a andar en kite, sino lo que nosotros hacemos es a enseñarte las reglas del deporte. Para eso está la escuela. Nosotros tenemos una escuela, pero de entrenamiento a profesionales. ¡Leche! ¡Leche!